Vamos a comenzar el tema número 2, hábitat y arquitectura en las sociedades primitivas que corresponde al periodo de la prehistoria Vamos a definir primeramente los objetivos El primero identificar y explicar las teorías de creación y formación del universo así como las eras geológicas Vamos a describir sintéticamente la evolución de la especie humana Finalmente vamos a identificar y exponer las relaciones existentes entre la sociedad primitiva del paleolítico y neolítico en la prehistoria y el surgimiento de los primeros espacios arquitectónicos y urbanos van a ser las primeras aldeas Vamos a comenzar definiendo estos dos primeros objetivos para esta clase y la próxima clase vamos a ver ya los periodos del paleolítico Bueno vamos a comenzar viendo la formación del universo y las eras geológicas Hay dos teorías para la formación del universo Una la teoría del Big Bang que dice que el universo fue creado hace 13.700 millones de años en base a una explosión y expansión de una partícula que hasta ahora sigue expandiéndose y la otra es la teoría creacionista que dice que el universo fue creado por Dios en seis días Bueno después de haber creado el universo de haberse formado el universo nos vamos a adentrar ya en la formación geológica específicamente en la tierra ya conocemos las eras geológicas primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria que ya han llevado en el colegio Esas eras se clasifican según las condiciones climáticas y la existencia de vida en ese periodo Todas esas eras están incluidas en esta parte del cuadro Esa era corresponde a un determinado eón que en este caso es el eón fanerozoico y para ello vamos a comenzar explicando que son los eones o que características tienen esos eones desde el adeico hasta el fanerozoico Justamente el eón adeico es el primero de los eones en la formación geológica de la tierra Su nombre proviene de Hades que es el dios griego del inframundo Nos va a comenzar con la formación del sistema solar y el planeta tierra hace unos 4.600 millones de años y termina hace 3.800 millones de años En este periodo la tierra se transforma de una bola incandescente hasta un planeta ya con núcleo y corteza como lo conocemos actualmente Durante millones de años la tierra era una bola de gases y partículas girando alrededor del sol En este periodo ya se va a formar lo que conocemos como litósfera La litósfera es la parte dura de la tierra Lito significa piedra Entonces la litósfera va a ser la parte sólida de la tierra El león arcaico Su nombre proviene de latín arcaicus que significa muy antiguo Va a comenzar hace 3.800 millones de años y termina hace 2.500 millones de años En este periodo la corteza se va enfriando y se van a formar las primeras roquias igneas y metamórficas La actividad volcánica va a seguir siendo muy intensa y grandes masas de lava van a salir al exterior aumentando el espesor de esa corteza Y al enfriarse y solidificarse van a formar ya más tipos de piedra Dentro de este periodo se va a formar la hidrosfera y la atmósfera La hidrosfera es la parte líquida de la tierra Hidro significa agua Y la atmósfera es la parte gaseosa Eso ya lo han visto en colegio también El león proterozoico Es el periodo donde van a surgir los primeros tipos de animales Las primeras formas de vida De ahí proviene su nombre De proto, primero y zoe, animal o vida Va a comenzar hace 2.500 millones de años y termina hace unos 570 millones de años Surgen en el agua las formas más elementales de vida como las células eucariotas Los organismos pluricelulares Las plantas inferiores Colonias de algas, amebas Y se van a formar algunas rocas sedimentarias Ya dentro del eón fanerozoico Que es donde se encuentran Las eras que conocemos nosotros Primera, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria Etimológicamente La palabra fanerozoico proviene del griego faneros que quiere decir visible y zoe, animal o vida Es un periodo donde van a empezar a surgir las primeras formas visibles de animales Comienza hace 570 millones de años y continúa hasta nuestros días La era primaria o paleozoica Es el periodo en que van a surgir las primeras formas antiguas de animales Recordemos que en este periodo la tierra estaba llena de agua Tenía más agua que tierra Por lo tanto, los animales que van a vivir en este periodo van a ser los peces y anfibios O sea, los que viven tanto en el agua como en la tierra Este periodo va a comenzar hace 570 millones de años y termina hace 250 millones de años Aquí podemos ver los periodos en los que se divide esta era primaria o paleozoica Lo que nos interesa de este periodo es el surgimiento de estos dos tipos de animales Los peces y los anfibios En la era secundaria o mesozoica van a vivir va a ser la era de los reptiles y las aves Y etimológicamente la palabra proviene del griego meso que significa entre y sou que es animal o vida Entonces es un periodo intermedio entre la secundaria y la terciaria que van a ver posteriormente Comienza hace 250 millones de años y termina hace 65 millones de años Va a ser la era de los reptiles y las aves De los dinosaurios en sus periodos entreásico, jurásico y cretásico La era terciaria o cenozoica Etimológicamente la palabra proviene del griego que es nuevo y sou animal o vida que va a ser el periodo o la era de los mamíferos Comienza a 65 millones de años y sigue hasta nuestros días Dentro de esta era terciaria Algunos clasifican como periodo cuaternario Nosotros vamos a tomar en cuenta este periodo cuaternario como una era La era cuaternaria o antropozoica Antropozoica porque viene de antropos que es hombre y animales son Entonces va a ser la era del hombre Comienza hace 2.5 millones de años y actualmente estamos viviendo en la era cuaternaria o antropozoica Se divide en holoceno y pleistoceno Finalmente tenemos una síntesis de esas eras Las eras geológicas Estructuradas según las condiciones climáticas y la existencia de vida Tenemos a la era primaria que va a estar caracterizada por la existencia de los peces y los anfibios La era secundaria que es donde viven los reptiles y las aves Tenemos el periodo jurásico, el cretásico La era terciaria caracterizada por la existencia de los mamíferos Y algunos de estos extintos El tigre y dientes de sable El mamut Y los monos que siguen hasta la actualidad Y finalmente era cuaternaria o antropozoica que es la que nos interesa estudiar porque a raíz de ellos que se van a surgir las primeras manifestaciones artísticas y arquitectónicas Entonces como parte de los objetivos vamos a ver la evolución del hombre Entonces se dice que hay dos teorías también para el origen del ser humano Una es la teoría de la evolución que dice que el ser humano actual es el resultado de un proceso evolutivo Según Charles Darwin el hombre va a evolucionar a raíz de los primates de los monos Y otra teoría es la teoría de la creación que dice que el ser humano es producto de la acción creadora de Dios dentro de la evolución que es también llamada la hominización se define como el proceso de transformación de la especie humana desde sus ancestros hasta el estado actual El hombre ha experimentado un proceso de evolución que ha durado millones de años pertenece a los primates los cuales iniciaron su evolución en el Paleoceno de la era que vimos hace rato evolucionan en el Paleoceno como mamíferos primitivos arborícolas hacia alrededor de unos 65 millones de años mientras que el antecesor propiamente dicho del hombre surgió a finales del Mioceno y principios del Paleoceno en la era cenozoica hacia unos 5 millones de años que era el Australopithecus del Australopithecus va a evolucionar el Homo habilis que es a él que se lo va a tomar como primera especie homínida entonces aquí comienza el Paleolítico hace 2.5 millones de años con la aparición del Homo habilis o la evolución del Homo habilis a raíz del Australopithecus entonces las características que van variando en relación a esta evolución la vamos a ver a continuación y en este cuadro podemos ver su correspondencia con cada periodo de la antigüedad de la prehistoria tenemos el Paleolítico el Neolítico y el Paleolítico que es el periodo más largo de la historia de la humanidad van a evolucionar o van a vivir el Homo habilis el Homo erectus el Homo sapiens y en el Neolítico va a vivir ya solo el Homo sapiens sapiens que es el hombre del cual nosotros evolucionamos o al cual nosotros pertenecemos entonces vamos a ver los diferentes tipos de homínidos comenzando por el Australopithecus y tenemos algunas características de ellos relacionadas con la estatura sobre todo la capacidad craneal que es la que va a permitir después crear herramientas ponerse de pie el Australopithecus es el dominio más antiguo cerca de hace 5.009 de años los primeros fósiles aparecen en África tiene una marcha bípeda y erguida y el Homo habilis que en realidad es el vamos a tomar como la primera especie humana empezó a evolucionar hace 2.5.009 de años y se llama habilis por la habilidad que tienen para utilizar y fabricar utensilios igual andaba siempre erguido va a vivir en cuevas va a recolectar las semillas frutos, raíces y ocasionalmente va a cazar para comer carne y este especie tiene una estatura de 1.50 y capacidad craneal de 670-700 centímetros cúbicos el Homo erectus que es el siguiente de su evolución va a evolucionar este hace unos .5 millones de años hasta cerca de 500.000 años construye herramientas cada vez más perfectas producen ya el fuego va a medir en unos 70 metros y su capacidad va a aumentar su capacidad craneal de 880.200 centímetros cúbicos el Homo sapiens o el Hombre de Neandertal va a evolucionar hace 250.000 años su capacidad craneal ya es similar a la nuestra pero más robusta fue el primer Homo que comenzó a enterrar a los muertos actividad que hasta ahora continúa va a coexistir con el Hombre de Cromañón en una línea evolutiva paralela significa que el Hombre de Neandertal y el Hombre de Cromañón son especies que vivieron en el mismo tiempo pero tal vez en diferentes lugares su capacidad craneal es de 1500 a 1600 centímetros cúbicos y el Homo sapiensampis que es el Hombre de Cromañón se va a evolucionar hace 32.000 años esta especie a la que nosotros pertenecemos es la especie que se hizo sedentaria e inventó la agricultura en una revolución que se supone es superior a la revolución industrial del siglo XVIII va a domesticar algunos animales y va a crear las primeras manifestaciones artísticas del periodo primero al interior de las cuevas y posteriormente en vasijas de cerámica por ejemplo la capacidad craneal es de 1600 centímetros cúbicos similar a la que tenemos actualmente se estatura entre 150 y 180 metros la prehistoria es el periodo que vamos a comenzar a ver en una siguiente clase en una siguiente clase